...credenciales para votar a las 12 de la noche, bueno vamos a, los nódulos estarán abiertos hasta esa hora y se entregarán las credenciales a sus titulares a las 12 de la noche o hasta que se atienda el último ciudadano formado en fila. Ahora no habrá como en febrero cuando fue límite para los movimientos de altas, fichas de programación posterior y en general fue una campaña muy favorable, muy positiva porque permitió que más de 100 mil ciudadanos hicieran algún tipo de movimiento desde octubre, de octubre primero hasta el 28 de febrero. Entonces la entrega de credenciales ha ido, eso sí, un tanto cuanto menor a lo esperado pero consideramos que la relación entre padrón y lista, es decir, entre credenciales solicitadas y entregadas anda alrededor del 97.5%.